¡Adelante! ¡Oh! ¡Mire quién llegó! Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al invitado de la fecha que todavía no sale en plano pero bueno como habíamos prometido Llega como puede pero llega Sí, sí, sí Un aplauso nuevamente ahora que está como dado el zapito encina Hernán, pasá nueva si querés no hay problema Bueno Hernán, accidentado pero más allá de eso, ¿cómo estás? Bien, 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 accidentado un poquito pero bueno, tranquilo, bien contento así que nada, tratar de recibir el año de la mejor manera Ahí está, sí un fin de año agitadísimo supongo viste que tenés la despedida que se mezcla con un cumpleaños que navidad estamos todos ahí, comenzando después de unos días duros Sí, sí, tocó, tocó el mundial ¿El mundial también? Mundial, la fiesta, cumpleaños de mis nenas así que... ¿Mundial en diciembre sí o no? ¿Cómo, cómo? ¿Mundial en diciembre? ¿Bancás? ¿O preferí en junio? Claro, se bancó se recontra bancó Nacho, ¿quiere darle la bienvenida a usted al invitado de la fecha? Bueno, buenas tardes buenas noches zapito Primero preguntarte bueno ¿Cómo llevas tu presente? ¿En qué estás actualmente? ¿Te vimos en algún momento ahí incursionando en lo que fue la política? ¿En qué estado se encuentran ahora tus proyectos? ¿Tus actividades? No, bien no, eso bueno justamente ese tema más que nada la política fue un punto donde quise entrar por el tema del proyecto que estoy haciendo yo tema chicos de la calle sacar a chicos de la droga de fútbol, claro futbolísticamente bueno, en ese sentido el proyecto mío es entrenar a los chicos en el de mi barrio estuvimos expandiendo en algunos lugares y más que nada quise entrar en ese punto por los chicos más que nada uno se pone a pensar si se daba ese proyecto iba a crecer y bueno no se dio mucha gente pensó que yo lo hice por otra cosa pero no no, no uno gracias a Dios está bien económicamente no le sobra ni le falta pero uno trata de tirar y uno lo que le sobra trata de dárselo a los chicos también futbolísticamente y bueno en ese sentido estamos bien la escuelita mía se llama Talento Rosarino y justamente vamos a arrancar el 10 de enero así que ah bien buenísimo mirá ahí Juan C dice Zapito crecí viéndote jugar en central ¿cuál fue el gol que más gritaste en central? justamente bueno el clásico el clásico veníamos bueno de la B así que veníamos para el cachetazo como se dice muchos muchos no nos daban pero bueno la gente la gente creyó en nosotros Miguel fue el primero que que confió en los los primeros 11 ¿no? y salió redondito salió redondito porque uno fue directamente a querer ganarlo como quien dice una guerra no sé pero hermoso hermoso unas imágenes de ese clásico pasó así tal cual o sea fue che vos siempre haces esto pero en este partido tenés esta función o sea vos no te corras de esta función si, si, si yo bueno por eso yo arranqué volante por derecha pero tenía que correr por todo el lado que era el defensor Bernardi y taparlo y taparlo y bueno lo volví loco así creo que en varias etapas varios jugadores varios compañeros hicieron lo mismo y salió redondo ahí tenemos la forma ahí está mirá Caranta, Ferrari Pepino, Donati Delgado Encina Domingo, Elados Medina, Carrizal teníamos buen equipo igualmente ahí o sea no 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 éramos favoritos por como como venían ellos y porque nada se esperaba que el equipo más débil era central pero teníamos buen equipo ah si, si lindo equipo lindo equipo ahí yo me acuerdo bueno Medina nos turnábamos eh como estaba parado me respaldaba lo respaldaba yo me acuerdo me acuerdo claro Medina casi delantero pero en realidad era un tratorcito claro si bien esta se jugó para el clásico después el formato este 4-3-3 siguió digamos el resto del torneo no fue algo exclusivo para el clásico si no 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 fue igual nada más que diferente mandos digamos a mi me tocaba marcar me entendé y desprenderme a la vez Medina lo mismo el loncho que pasaba con el loncho que era un una máquina también así que pero no así me tocó bueno jugar debutar en central amo los colores obviamente y no quita que tengo amigos del otro lado claro me tocó bueno ex compañero también jugar en contra con Milton Casco Figueroa que jugaron conmigo en uno en gimnasia el otro en Godoy Cruz con Casco había jugado antes de acá no o después el otro me parece si no me equivoco porque acá está Casco no me parece que eran Casco y sí sí y bueno y eso viste lo lindo porque dejaba ex compañero que te siguen escribiendo sigue hablando claro qué pasó acá después del primer gol cambia algo hay alguna indicación de Miguel digamos diciendo nos quedamos como estamos o sí igual yo que me acuerde no Miguel lo único que hacía era tomar agua agarrar creo que era agarrar el pastito de ahí de la raya pero no no seguimos igual y pero yo me acuerdo que me tocó tenerlo a a a a a a el señor y es casi lo mismo viste era anécdotas y Miguel también siempre influyó mucho y la idea de él siempre fue buena y por eso llegamos donde llegábamos mirá 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 el gol de donde nace de un error en el Tony que lindo debe ser ver que la pelota del Chiloma te viene te viene te viene debe ser una sensación que decís ya está ahí está hay que empujarlo a mí mucho bueno me cargan hasta lo bueno justamente bueno algunos amigos de Newell se cayó se cayó fue jugada preparada mirá Jorge un amigo Jorge y como es pero yo le digo a todo si yo no hubiese ido al entro del aire no llegaría no hubiese aparecido el gol yo creo que uno va en busca de eso y se dio se dio pero yo no sé si él realmente ve la pelota y se tira o si ya está cayendo y la pelota le pega directamente la sensación que te tropieza pero no no si viste como se va cayendo y tira el cabezazo o es lo que ves ahí vos este no fue tu primer gol en clásico digamos hay uno que bueno porque ese día no ganamos pero hiciste un gol en el parque en el parque salimos uno a uno claro en tu primera etapa mi primer clásico fue claro me acuerdo después apenas empezó el partido empezamos ganando y después bueno centro de Torpedoaria me parece Pisi la baja claro era otra casi parecido el gol encima claro si si tiene ahora lo vamos a buscar pero si claro era como lo ves a Miguel ahora Zapito para este nuevo yo lo veo bien lo veo bien porque tiene muchísima experiencia sabe lo que quiere sabe lo que quiere central más que nada si no tiene que conocer nada por eso te digo él ya viene con su mente ya en el fútbol ahí adentro de la cancha yo creo que ya debe tener todo preparado porque es un hombre que ya tiene todo calculado ya que decir yo con él aprendí muchísimo yo ya venía siendo un poquito experimentado pero con él se aprendió mucho más así que yo creo que va a ser lo mismo con los chicos con el que viene así que ojalá ojalá que sea algo bueno hola Zapo ¿cómo estás? bueno un gusto poder hablar de vos en este programa no se puede decir quién soy pero bueno te voy a dar un dato preciso hice de Chasman y vos de Chitolita en esa pretemporada en en Carilo así que bueno quiero que le cuentes a a la gente dos anécdotas tuyas una cuando fuimos a las tres fronteras allá a Paraguay la cagada que te mandaste en la gendarmería en la urna en la urna que todos te cargábamos y otra puede ser cuando Pipo Borosito dijo que teníamos que designar el capitán que venía siendo el chacho y justo llegaba el kill y el club bueno aprovecho para mandarte un abrazo saber que te aprecio y bueno lo mejor siempre para vos y tu familia Zapito ¿quién es? ¿lo sacamos o no lo sacamos? sí, sí lo sacamos lo sacamos ante todo bueno saludo al rifle el rifle castellano sí voy a contar dos dos la del capital no porque va a generar la gente que se enoje porque fue muy picante fue muy picante muy picante y bueno bueno la que se pueda contar la de Chitolita y Pacman fue bueno en la pretemporada que estuvimos no sabía nos tocó cada uno tenía que hacer un show algunos que se yo hacían de mozo ¿en dónde era la pretemporada? creo que fue en Tandil si no me equivoco porque creo que dijo Cariló pero no puede ser bueno Cariló también sí Cariló Cariló entonces sí, sí mucha pretemporada ya que bueno estuvimos ahí y no sabíamos qué hacer no sabíamos qué hacer y sabíamos qué hacer lo hacíamos Chitolita y yo sentado y yo sentado en la pierna del rifle transpirando bueno y así arrancó el show pero me cagué los nervios y éramos 26 casi 30 jugadores con el cuerpo técnico y así que pero bueno estuvo lindo estuvo lindo transpiré nomás un poquito ah y la otra para perdón la de Paraguay la voy a contar ah de verdad fueron tres las que te dijo entonces dos se pueden son tres dos se pueden y la otra no porque como ya te digo voy a generar un poco de enojos en algunos lados está bien no y bueno la otra era de Paraguay volvíamos te cargaban oh me volvían loco el loncho el rifle todo yo me recalentaba siendo guacho y bueno nos hacen bajar a todos por el tema de la aduana y yo dejo una guitarrita que le compré a mi hijo una guitarrita ¿qué pasa? encuentran la guitarrita y bueno no se puede pasar claro no se podía pasar y claro ahí me empezaron a cargar que culpa mía esto que el otro pero por culpa de la guitarrita me volvieron loco me volvieron loco ¿y pasó la guitarrita o no pasó? ah sí la llevamos la llevamos sí pero tuvieron que esperar un rato más le decimos esperar un poco tengo una pregunta puntual dos preguntas la primera es realmente ¿qué se siente? yo me acuerdo estaba en la cancha tocó hacerle un gol a Central con Instituto casi un gol raro uy yo estaba en la cancha que hay una mala salida y te toca apenas empezó el partido la peinás y la se la mandás por arriba al arquero ¿quién era en ese momento? bravo fatura fatura ¿qué se siente ahí hacerle un gol a Central? ¿qué sentimiento? no primero fue una jugada que no sé si creo que rechaza a él o no sé que me queda casi tres cuartos de cancha claro recién había empezado el partido y me quedó el arco libre sin marca pateo y creo que el fatura creo que se tropieza no sé qué lo pasa y fue gol yo creo que fue el gol que me dolió claro dolió porque muchos me cargaban lo festejaste lo primero que hice es pedir disculpas porque no nunca me imaginé tuve tuve posibilidad de hacerle gol y nunca no la empujé o la dejé pasar me pasó me pasó vamos a confirmar que pasó o sea que es verdad viste que uno a veces duda sospecha nada no lo quiso hacer yo siempre pienso que nada digo cómo no lo hace hubo en algunos momentos ¿te acordás del partido? no ahora no me acuerdo porque si lo podemos buscar lo quiero ver si no te diría ahora lo buscamos después me acuerdo que yo llegando al área tiran el centro y pasa la pelota pero jugando jugando olimpo no sé si olimpo no si jugué en olimpo gimnasia claro pero contra central claro contra central jugué contra el juego jugué en olimpo en gimnasia también jugamos en contra central instituto instituto bueno instituto lo hice sin querer pero lo hice pero ahora no me acuerdo ya lo voy a lo voy a te voy a mandar mensaje a ver si lo compro sería genial si porque el jugador es muy de no reconocer eso capaz que mientras está en la carrera bueno ahora ya no juego más ya no juego más ahora podemos aprovechar este espacio para reconocer algunas cosas que si suceden y que bueno como hincha central te lo agradecemos mira Guido dice Dybala estuvo en ese partido de verdad en el instituto jugaste con Dybala fue con Dybala campeón del mundo si me acuerdo un animal Dybala que no se ve acordada pero jugué con Dybala que no se ve